de las personas que nos miran a Presidente de la República Lenín Moreno posesionó a los nuevos gobernadores de varias provincias del Ecuador Ministerio de Industrias y Productividad resaltó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador en la economía ecuatoriana La Universidad Nacional de Educación amplía su oferta académica para este nuevo periodo electivo y en lo internacional Fiscalía Brasileña denuncia actos de corrupción por parte del presidente Temer Iniciamos con el desarrollo de la información Este martes el presidente de la República Lenín Moreno posesionó a los nuevos gobernadores de varias provincias del país En el siguiente video conozcamos cada uno de las autoridades designadas Javier Mauricio Enderica gobernador de la SOAI Aníbal Coronel gobernador de Bolívar Luis Kishpi Vélez gobernador del Cañar Alex Cruz Enríquez gobernador del Carchi Margarita Guevara gobernadora de Chimborazo Héctor Guillermo González gobernador de Cotopaxi Rosa Luz López gobernadora de El Oro Pablo Antonio Adati gobernador de Esmeraldas José Francisco Ceballos gobernador del Guayas Paolina Becortere gobernadora de Inbabura Eduardo Javier Jaramillo gobernador de Loja Camilo Aurelio Salinas gobernador de Los Ríos Fabricio Benjamín Díaz gobernador de Manaví Romeo Alexander Hidrogo gobernador de Morona Santiago Alex Cristóbal Hurtado gobernador del Napo Paolo Wilfrido Espín gobernador de Pastaza David Israel Sabando gobernador de Santa Elena Marin Spit Verduga gobernadora de Santo Domingo de Los Sáchilas Yesenia Maribel Rojas gobernadora de Sucumbíos Juan Sebastián de Huobit gobernador de Tunguragua Y en su intervención el primer mandatario Lenín Moreno invitó a los gobernadores a trabajar por un mismo objetivo para conseguir ejecutar el plan de gobierno en cada provincia les felicito por esta designación bastante merecida que han recibido no únicamente por decisión mía lo hemos conversado muchísimo con la con los con la directiva de Lanza País con los compañeros que dirigen el movimiento y en más de una ocasión pues hemos tenido que revisar las hojas de vida y nos hemos encontrado con que la gran valía de ustedes es acreditado plenamente como para poder cumplir a cabalidad con la función que le corresponde a un gobernador la palabra gobernador viene de gobierno y no es sino que su significado es representar al gobierno en la provincia quien mejor que ustedes conoce el atir de cada provincia en que frecuencia vibra en aspectos políticos sociales económicos laborales ambientales inclusive cada uno de los sectores con los cuales van a tener que tratar y hacia los cuales van a tener que llevar las políticas públicas para convertirlas en una feliz realidad necesitamos que un programa que hemos manifestado que va a ser de todos para todos de todos para todos que pase por el diálogo aterrice definitivamente en acciones prácticas para cada una de las provincias será ustedes quienes lleven adelante la ejecución en más de una ocasión el control el seguimiento y el control de todas las tareas que nosotros nos hemos propuesto que fueron parte de la propuesta de campaña y entre esas pues se encuentra el programa toda una vida como ustedes conocen que comprende algunos aspectos como la erradicación de la desnutrición infantil el impulso a los jóvenes el acompañamiento a todos los ciudadanos durante toda la vida y también por supuesto nuestra gratitud hacia las personas que han cumplido con su tarea efectivamente durante la vida y que están a la expectativa de que una sociedad sea grata sea agradecida con ellos como son las personas de la tercera edad cambiamos de tema con motivo de la conmemoración Día Mundial de las Micro Pequeña y Medianas Empresas el Ministerio de Industrias y Productividad organizó en el Centro de Exposiciones Quito el evento Impacto Retos y Oportunidades en el acto se analizó la importancia de los MIPIMES en la economía ecuatoriana y su impacto en el cambio de la matriz productiva más de un millón de compañías componen el motor de la economía ecuatoriana de las cuales el 90% pertenecen a las micro pequeñas y medianas empresas de ahí su importancia de brindar el apoyo necesario así lo resaltó Eva García Ministra de Industrias y Productividad en el evento Impacto Retos y Oportunidades en nuestro país tenemos que el 95% del tejido empresarial son MIPIMES el 64% de las compras públicas se hacen a través de MIPIMES el 68% del empleo generado es generado precisamente por las MIPIMES y el 35% del total de las ventas son generados por este importante sector de la economía la estrategia gobernamental apunta al análisis de la cadena productiva y la articulación entre el sector público y privado nosotros proponemos que haya inteligencia comercial que nosotros sepamos que es lo que el mundo demanda y el mercado interno demanda para de acuerdo a eso producir significa tener una demanda efectiva en la que vamos a poder realizar la producción y que no va a haber empresas que se queden con su producción estancada teniendo que rematarla o que simplemente fracasen nuestra estrategia de intervención tenemos la articulación público-privada con la academia y con la ciudadanía prestación de servicios para desarrollo empresarial y una especialización el acuerdo comercial con la Unión Europea es un escenario propicio para incrementar las relaciones comerciales entre los BIPIMES y este bloque por tal motivo el gobierno abrirá líneas de capacitación a productores para prepararlos en su incursión a mercados internacionales tenemos un plan ahorita con 10 millones de dólares de fondos no reembolsables que hemos recibido de la Unión Europea al cual les agradecemos infinitamente y que estamos trabajando con la Corpey y con FedExpor para capacitar a productores y llevarlos al segmento exportador esto es importante aquí vamos a trabajar desde ya les garantizo mínimo 100 productores llevarlos a exportadores y si podemos hacer más haremos más necesitamos fomentar no solamente el empleo en el Ecuador sino la exportación durante el 2016 las micro pequeñas y medianas empresas inyectaron a la economía ecuatoriana 58 mil 335 millones de dólares recursos que están aportando significativamente a cambio de la matriz productiva Hugo Paredes noticiero ciudadano los integrantes del frente de transparencia y lucha contra la corrupción durante su tercera reunión realizada este lunes en las instalaciones del ministerio de justicia cultos y derechos humanos debatieron analizaron y resolvieron los mecanismos de implementación de los cinco ejes sobre los cuales se sustentará la estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción misma que será presentada la próxima semana al presidente de la república Lenín Moreno para su aprobación los nueve integrantes del frente reconocieron que la corrupción tiene una dimensión regional y mundial y ratificaron que esta cruzada debe involucrar a todos los actores del estado y de la sociedad civil en este sentido plantearon la necesidad de convocar a un pacto ético nacional que permita empoderar a la ciudadanía al sector público y privado en mecanismos de participación para la construcción de procesos efectivos de transparencia y lucha contra la corrupción el vicepresidente jorge glas aseguró no arrepentirse del trabajo hecho a favor del ecuador esta declaración la realizó durante su intervención ante la comisión de fiscalización de la asamblea nacional durante la cual ofreció información sobre lo que fue su gestión al frente de los sectores estratégicos y como vicepresidente que bueno que esta comparecencia sea con la presencia del pueblo con la presencia de la gente los que nos eligieron por ustedes estamos aquí vengo también por supuesto soy el vicepresidente constitucional de la república pero vengo también como jorge glas espinel padre de dos hijos esposo de cintia díaz hijo de norma espinel yo también tengo familia también vemos con mucha claridad los que somos actores de un proceso político vivo que el pasado quiere volver que algunos dicen que 20 años no es nada de los que se van y regresan pero si los saco regresan al país no por haber rendido cuentas ante el pueblo ecuatoriano sino porque ha prescrito como le dicen los abogados no soy experto ha prescrito la sanción o el juicio o la pena yo estoy aquí dando la cara no me he ido a ningún lado no me voy a ir a Panamá no me voy a ir a Miami no me voy a ir a Perú y creo que debemos buscar legislaciones internacionales para que ningún corrupto se pueda esconder en ningún país del planeta y responda ante la justicia de cada uno de sus naciones eso es lucha contra la corrupción compañeros y compañeras primero no tengo nada que ocultar siempre doy la cara yo no me escondo en ningún lado segundo mis manos están limpias compañeros y compañeras mis manos están limpias tercero se equivocaron de persona yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres nadie se toma mi nombre y si alguien lo hace quien sea responderá ante la justicia que se investigue todo y a todos no solo ahora la fe pública demanda que se investiguen 40 años atrás de donde han surgido fortunas de determinados actores que algunos de ellos inclusive ahora son actores políticos como se enriquecieron que le expliquen la verdad solamente la verdad y desde este martes 27 de junio se realiza la ronda campos menores 2017 con el fin de incrementar la producción petrolera de estos campos a través de la inversión de empresas nacionales y extranjeras el gobierno nacional a través de petro amazonas ep presentan la ronda campos menores 2017 que se desarrollará en quito del 27 al 30 de junio con el objetivo de obtener inversiones para 15 campos petroleros ubicados en las provincias de orellana y sucumbíos mediante un comunicado la empresa pública informó que los campos menores son aquellos cuya producción es inferior a 5 mil barriles diarios de petróleo por ello en esta ronda se busca incrementar la producción de estos campos con responsabilidad social y ambiental a través de la inversión de empresas nacionales e internacionales según el ministro de hidrocarburos carlos pérez estas negociaciones forman parte de un conjunto de estrategias que desarrollará el gobierno nacional con miras a generar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero dinamizando un sector clave para el desarrollo del país y aprovechando las sinergias entre los sectores público y privado el contrato es previsto a 10 años con posible extensión pero normalmente todas las inversiones están cargadas hacia el inicio del contrato probablemente los primeros cuatro años ellos tendrían que encargarse de traer el dinero y ejecutar los servicios relacionados con la perforación de pozos recondicionamiento de pozos y adicionalmente facilidades Luis Andrade Noticiero Ciudadano Amigos amigas televidentes es momento de hacer una pausa pero quédese con nosotros al regresar le comentaremos sobre la ampliación de la oferta académica de la Universidad Nacional de Educación ya regresamos Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor Te extendemos la mano en este diálogo nacional Es tiempo de vivir en paz Si queremos igualdad justicia inclusión el primer paso es sin duda alguna el diálogo Seamos mejores seres humanos dispuestos a ceder Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos Tomemos juntos el timón del Ecuador Fin de Espacio Promocional Fin de Espacio Promocional 7 de la noche con 17 minutos una hora menos en Galápagos continuamos con más información La Universidad Nacional de Educación UNAE ubicada en la parroquia Javier Loyola en Azogues amplía su oferta académica para este nuevo periodo lectivo Educación en Ciencias Experimentales es la nueva carrera que oferta este establecimiento emblemático que prepara a los futuros docentes del país Para este periodo académico 2017-2018 la Universidad Nacional de Educación UNAE oferta una nueva carrera Se trata de Educación en Ciencias Experimentales aprobada mediante resolución del Consejo de Educación Superior Paola Vázquez docente explicó que esta carrera surge a través de un convenio con otras universidades emblemáticas como Ikean y Yachay Esta carrera de Ciencias Experimentales forma a los futuros docentes que estarán a cargo de las áreas de Matemáticas Ciencias Naturales Biología Física y Química tanto en el nivel de Básica Superior como Bachillerato Con esta suman cinco las carreras que actualmente oferta esta universidad La carrera de Educación General Básica Educación Inicial Educación Especial Educación Intercultural Bilingüe y la nueva carrera de Ciencias Experimentales La UNAE es la primera universidad pedagógica del Ecuador encargada de la formación de futuros docentes 862 estudiantes se preparan en este establecimiento una de ellas es América Viejo quien destacó la metodología de enseñanza Algo que la hace muy diferente es la metodología de enseñanza puesto que queremos erradicar la enseñanza tradicional que se ha venido efectuando normalmente en donde el docente es el principal protagonista sino que se quiere más bien que el conocimiento el aprendizaje sea completamente autónomo en los estudiantes de manera cooperativa las mesas de trabajo la investigación es muy importante La universidad cuenta con un alto número de docentes nacionales e internacionales y más del 60% de ellos posee título de PHD actualmente se encuentra abierta la etapa de inscripción para el nuevo periodo académico el mismo que se llevará a cabo hasta el 2 de julio a través de una plataforma web implementada por la universidad Diana Vera Noticiero Ciudadano Los aspirantes al título de bachiller y los postulantes para acceder a la educación superior pública de todo el país rendirán la evaluación ser bachiller los días 28 29 y 30 de junio y los primeros días de julio el secretario de educación superior ciencia tecnología e innovación augusto barrera convocó a los jóvenes a darse cita a este proceso académico bueno lo más importante en este momento es pedirles a través de ustedes a todos los jóvenes a los chicos y chicas tanto a quienes están terminando en el ciclo sierra sus estudios de bachillerato como a quienes se han inscrito para optar por una posibilidad en la universidad que por favor asistan a los sitios en las horas y en los puntos que están perfectamente convocados durante estos próximos días a partir del día de mañana miércoles hasta el día viernes rendirán este examen el examen ser bachiller básicamente los chicos que están cursando su último año en el ciclo sierra los días viernes sábado y domingo lo que vamos a tener es a las personas que ya fueron bachilleres antes y que ahora van a optar por el ingreso a la universidad entonces quiero en primer lugar pedirles por favor que asistan ustedes saben que tienen un correo electrónico pueden ingresar a través de esta información a la plataforma de ser bachiller y a partir de eso ustedes van a recibir exactamente la ubicación del sitio donde van a dar su examen la hora a la que van a dar su examen y también su clave por favor no dejen de llevar esta información los resultados serán entregados el 20 de julio aproximadamente y con esto los chicos pueden iniciar y les daremos información un proceso de postulación a las universidades a los institutos técnicos y tecnológicos y también a las ofertas que vamos a abrir en esta ocasión el examen es un requisito para la graduación de bachiller de los chicos esto ocurre para los chicos que están terminando en este momento su año lectivo su último año lectivo en la estructura de requisitos y de nota de bachillerato el examen de ser bachiller tiene un peso importante digamos vale el 30% de la nota final pero este mismo examen sirve además para postular a la universidad el mismo examen tiene esta doble función es un requisito para graduarse de bachiller por eso dan todos los bachilleres del ciclo Sierra que está terminando pero es a la vez un requisito también para iniciar la postulación revisamos otros temas con la firma del acuerdo ministerial se estableció la mesa de trabajo Red Más Bosques para el Buen Vivir este espacio cuenta con la participación de 29 actores de la sociedad civil para la mitigación del cambio climático la constitución de la república del ecuador expedida el año 2008 consagra los derechos de la naturaleza y da origen a una serie de acciones de índole político social económico y cultural para la lucha contra el cambio climático una de esas estrategias es el plan de acción Red Más desarrollado durante cinco años bajo la dirección del ministerio del ambiente como respuesta a las causas de la deforestación dentro y fuera de los bosques la participación a nivel nacional es fundamental por lo que se ha conformado un espacio de diálogo llamado mesa de trabajo Red Más la cual fue establecida formalmente a través de un decreto ministerial entregado por el titular del ambiente Tarcicio Granizo el día de hoy celebramos que el ecuador se ha convertido en el segundo país en finalizar su proceso de preparación Red Plus a nivel mundial y que está listo para la implementación de red por ello ya contamos con un financiamiento aprobado por el Fondo Verde Climático por 41 millones de dólares esta mesa de trabajo está compuesta por 29 organizaciones a nivel nacional de esta cifra 15 son de nacionalidades pueblos y comunidades y las 14 restantes actores de la sociedad civil el rol de la mesa es fundamental para la implementación del plan acción Red Más pues además de la reducción de emisiones las medidas para reducir la deforestación también generan co-beneficios ambientales así lo explica María Victoria Chiriboga subsecretaria de cambio climático la mesa de trabajo Red Más justamente busca vincular a la sociedad civil a los ONG universidades y diferentes actores justamente a que puedan participar en el proceso de debate y de solución a los temas de lucha contra la deforestación degradación de los bosques con un enfoque de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para justamente evitar el cambio climático para la implementación de este plan ambiental que cuenta con el apoyo del programa ONU Red se priorizaron áreas de la Amazonía Esmeraldas Manaví Pichincha y Loja el representante del sistema de Naciones Unidas destaca los avances del Ecuador pues es el segundo país a nivel mundial en culminar la fase de preparación Red Más está implementando en muchos países pero aquí en el Ecuador señor ministro quiero realmente celebrar y felicitar las autoridades por el liderazgo y por el avance que ha tenido Red Plus a través de este de este programa ya tenemos un plan de acción que va más allá de hecho de un plan de acción es una verdadera política pública y eso lo quiero celebrar y reconocer es una estrategia que ha tenido un enfoque participativo no solamente digamos de política pública pero yo creo que la mesa de trabajo ilustra y la participación tan amplia de los sectores el día de hoy demuestra también que ha sido un proceso incluyente y participativo Mediante este decreto ministerial entregado por Carmen Guamán representante zarraguro e integrante de esta mesa de trabajo se ratifica una vez más el compromiso del país por la lucha para el cuidado ambiental y la voluntad de aunar esfuerzos con miras a la conservación manejo y uso sostenible de los recursos naturales Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Fortalecer acciones conjuntas de prevención y control de ilícitos y de actividades que provoquen violencia fue una de las resoluciones de la primera reunión del Consejo Sectorial de Seguridad El Consejo Sectorial de Seguridad ratificó el compromiso de prevención control y reducción de la violencia en el país Este consejo que fue establecido por el gobierno nacional el 14 de junio pasado mediante decreto ejecutivo asumirá las competencias de los distintos ministerios coordinadores Miguel Carvajal ministro de defensa explicó su funcionamiento La primera la hicimos en la ciudad de Quito estas son reuniones periódicas que las vamos a realizar al menos una vez cada mes que se mantendrán y se profundizarán las acciones de control de armas en todo el país y particularmente en las provincias de Manaví de Los Ríos y de Guayas El Consejo Sectorial de Seguridad está conformado por los ministerios de defensa del interior y justicia así como las secretarías de gestión de riesgos inteligencia y técnica de drogas sobre esta última Carvajal anunció que se presentará una propuesta en conjunto con el ministerio del interior para desarrollar y mejorar las acciones de prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes hemos definido 15 días para que la secretaría de técnica que tiene que ver con el problema de las drogas tenga una propuesta conjuntamente con el ministerio del interior para desarrollar algunas acciones conjuntas en el territorio nacional conjuntas con la policía conjuntas con el ministerio de salud educación también con fuerzas armadas para mejorar los niveles de prevención y control de su parte el ministro del interior César Navas indicó que se evaluaron las estadísticas del sector en las que se destaca la disminución de los robos en un 11% con respecto al año pasado ver las mejores estrategias para poder trabajar en forma conjunta y coordinada con fuerzas armadas para mejorar los controles también en nuestras fronteras pero de manera integral este consejo también está integrado por miembros asociados del ministerio de relaciones exteriores el ECU 911 el servicio nacional de medicina legal la empresa pública Santa Bárbara y la empresa pública de astilleros navales ecuatorianos Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Amigos amigas televidentes es momento de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros al regresar revisaremos las noticias internacionales Inicio de Espacio Promocional que tal amigas y amigos acompáñenos este martes 27 de junio a Ecuador no para conversaremos con Carlos Ochoa superintendente de la información y comunicación sobre los cuatro años de aplicación de la ley orgánica de comunicación las reformas propuestas a esta normativa y el escenario mediático que vive el país bajo el criterio de que la mejor ley es la que no existe porque ellos dicen que se autorregulan ningún poder en el mundo se autorregula no se lo pierde Ecuador no para este martes 27 de junio a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es fin de espacio promocional gracias por informarse con nosotros la fiscalía brasileña denuncia al presidente Temer por corrupción mientras que en Colombia culminó la entrega de armas por parte de las FARC estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional un nuevo revés para el presidente brasileño Michel Temer el lunes el fiscal general lo denunció por corrupción convirtiéndolo en el primer presidente en funciones de Brasil en ser inculpado formalmente ahora el mandatario deberá centrar todas sus energías en la Cámara de Diputados su aliada desde que asumió el poder en 2016 dos tercios de los diputados deben validar la denuncia para que sea evaluada por el Supremo Tribunal Federal algo que parece improbable en una Cámara de amplia mayoría oficialista y con casi la mitad de los legisladores involucrados en casos de corrupción pero si el caso avanzara Temer debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días mientras dura el juicio él está dispuesto a pelear nada nos destruirá ni a mí ni a mis ministros aseguró horas antes de que se conociera la inculpación pero muchos brasileños están decepcionados el brasileño ya es discriminado en varios países pero con estas denuncias y lo que está pasando queda un sentimiento de nuestro país no merece esto para mí es una decepción porque esperaba mucho de su gobierno la inculpación ocurre poco más de un año después del juicio político a la izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas la guerrilla de las FARC completó la entrega de armas a la misión de la ONU en Colombia como parte del acuerdo de paz firmado para poner fin a más de medio siglo de conflicto así lo informó el lunes la organización internacional en un comunicado la ONU informó que tienen almacenado un conjunto de 7.132 armas salvo aquellas que servirán hasta el 1 de agosto para la seguridad de los 26 campamentos donde se encuentran concentrados unos 7.000 guerrilleros que transitan hacia la vida civil la dejación de armas es entonces tal vez la fecha más importante de las últimas tres generaciones de colombianos el martes está previsto que el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC Rodrigo Londoño participen en un acto de cierre del proceso de desarme en mesetas en el departamento Meta en el centro del país el acto histórico se considera como el fin de la violencia armada de las FARC una guerrilla de origen campesino que actuó bajo un único mando e inspirada por el marxismo-leninismo el conflicto armado colombiano ha enfrentado a otras guerrillas paramilitares y agentes estatales dejando 260.000 muertos 60.000 desaparecidos y más de 7 millones de desplazados así se confirmó el lunes la muerte del periodista Salvador Adame secuestrado en mayo en el estado de Michoacán al centro del país una de las regiones más golpeadas por la violencia del narcotráfico su cuerpo fue localizado por agentes de la policía y el ejército mexicanos y es el sexto reportero asesinado en 2017 en el país los restos calcinados de la víctima fueron abandonados en un lugar conocido como Barranca del Diablo lo que coincide con las pruebas de ADN realizadas por los expertos en genética de esta procuraduría a los restos encontrados el día 14 de este mes la desaparición de Adame también dueño de un canal de televisión local se había atribuido inicialmente a deudas económicas y líos amorosos una reportera local dijo semanas atrás y bajo anonimato a la AFP que el reportero indagaba una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con las autoridades el secuestro de Adame ocurrió dos días después de que la presidencia mexicana se comprometiera a fortalecer la protección a periodistas desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 periodistas en el país 11 de ellos en 2016 una cifra récord la comisión europea impone a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso en las comparativas de precios en sus búsquedas por internet la comisaria de la competencia Margaret P. Stager ha afirmado que la compañía estadounidense a través de su servicio Google Shopping privilegia de forma ilegal en las páginas web sus propios productos respecto a la competencia y esto le genera de forma injusta un mayor número de seguidores e ingresos Google ha abusado de la posición dominante en el mercado de su buscador dando ventajas ilegales a otros productos de la compañía en su servicio comparativo de precios Google debe acabar con esta práctica en 90 días para afrontar el pago de una multa mayor de la empresa de la empresa de la empresa Stager ha declarado que no se pusieron en contacto con el regulador estadounidense para tomar esta decisión los responsables del gigante tecnológico ya han anunciado que apelarán la investigación se extiende ahora a otras posibles prácticas abusivas de Google como el sistema operativo Android Amigos, amigas televidentes antes de finalizar con esta emisión de noticias queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito a través de nuestra de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live también a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Tele Ciudadana canales 48 y 49 de esta manera finalizamos con su noticiero ciudadano la emisión estelar mi nombre Luis Andrade hasta aquí las noticias que tengan una excelente noche hasta pronto